como me gusta la serie de miércoles seguro que la pandilla también la vista y están emocionadas se me está ocurriendo una idea genial mañana iré a clase disfrazada de ella no es mi estilo pero mola un montón pero ahora toca dormir es hoy es hoy no como lo diría miércoles es hoy es hoy sí podría ser algo así seguro que en el armario encuentro algo de ropa negra también me quitaré mi lacito rojo y me haré unas largas trenzas sí con eso será suficiente debería de estar seria como ella o tendría que ser yo misma miércoles tiene una personalidad oscura mirad esa chica es nueva no saben que soy yo blanquita toma tomate pero si es miércoles no hoy creo que es lunes no ariel es miércoles miércoles adams y parece que va a venir a nuestro cole bienes miércoles ay ariel no te enteras de nada es una chica muy popular con mucho carácter y le da igual lo que piensen de ella no sé si eso me alegra o me da miedito porque se me han puesto los pelos de punta la miércoles bienvenida nosotras somos la pandilla junior nos conoces yo soy ana y ellas son ariel rapunzel elsa y blanca hoy blanquito no está verdad se habrá quedado dormida hoy esperemos que no se haya puesto malita bueno el caso es que estamos encantadas de conocerte vaya no me han reconocido pues me haré pasar por ella hola hay algo muy raro en ella entremos a clase pandilla que no quiero quedarme sin recreo por llegar tarde tu miércoles puede sentarte con nosotras si quieres vale sí cáspitas hacerme pasar por ella es muy difícil estoy empezando a sudar y todo pero fin que te ha pasado tú quién eres de que me conoces caramba es verdad no me reconoce sé quién eres porque conozco a tu hermanita rapunzel pero dime quién te ha hecho esto han sido las petardasian me querían quitar mi bizcocho de chocolate y como no se lo he querido dar me han agarrado y me han metido en la papelera para que yo tampoco me lo pueda comer no te preocupes yo me encargaré de darles una lección se me ha ocurrido la trastada perfecta jopita y ahora mi madre va a querer que me bañe el que ríe el último ríe mejor disculpa pero ese sitio es de blanquita y aunque aún no haya venido siempre se sienta ahí así perdona miércoles no se disculparía perdona por nada hoy este sitio es mío estoy segura de que te parece bien ese carácter quiero tenerlo yo y dejar a los demás con la boca abierta sin saber qué responder a veces eres un poquito así rapunzel pero sólo con la gente que se mete contigo te has fijado en lo rarita que es la nueva y tú en su outfit tan repugnante buenos días niñas como habéis pasado vuestro fin de ser bien nacido el que qué ha pasado quién ha hecho esto han sido no emisar hay les he visto yo cuando lo han puesto pero eso se lo ha inventado que sepáis que ha sido una broma de muy mal gusto pero porque es una mentirosa esta niña vuelve a llamarme niña y no garantizaré tu seguridad me habré pasado mucho con la venganza solo se ha sentado encima del pastel de manzana y se ha manchado la ropa eso a la lavadora y punto castigadas las dos sin recreo toda la semana por rechistar los que olvidan la historia están destinados a repetirla es muy pero que muy rara como iba diciendo hoy como todos los años es el día de la competición de carreras de sacos podéis salir al patio ya que os está esperando don ramón pandilla los petardas y nos llevan ganando tres años a ver si esta vez tenemos más suerte pero vamos a competir sin blanquita no os preocupéis yo la sustituiré seguro que ganamos pero por qué vas a favor de nosotras vale sí es verdad que no me caéis del todo bien pero es que ellas me caen peor ánimo pandilla nosotras podemos que puedo hacer para vencer a las petardas ya en este año a ver miércoles que harías tú para manipular la prueba y lunáticos y lunáticas dadme muchos likes para que se me ocurra alguna forma de sabotear las yo 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 y sí ya lo tengo van a flipar todas esto de ser malo te parece divertido rabias por vuestros likes que no se os olvide suscribiros os recuerdo que las reglas son ir hasta la línea y volver pasar el relevo al siguiente y así hasta acabar el equipo completo ese será el ganador 3 2 1 corre noemi vamos miércoles corre noemi deprisa deprisa corre 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 vamos miércoles ¡Me ha picado algo! ¿Eso es un escorpión? No te preocupes, llamaré rápido a una ambulancia. ¡Por ahora se suspende la competición! ¡Oh, no! ¿Pero qué he hecho? Aparte del picotazo, he fastidiado a todos. Así no ganan las Junior. No podremos divertirnos jugando. ¿Qué clase de monstruo ha podido meter el escorpión ahí? A ver si el monstruo es miércoles y también ha hecho desaparecer a Blanquita. ¡Espera! Estaba equivocada. Ser mala no es bueno, pero vengarse es mucho peor. ¿Blanquita? ¿Eres tú? ¡Ay, Ariel! ¡He sido una mala persona! Yo soy la culpable de todo esto que ha pasado hoy y me siento muy mal. Solo quería parecerme a miércoles, pero yo no soy así y encima he hecho daño a los demás. Ay, Blanquita, pero si no sé ni cómo has conseguido engañarnos porque no hay otra persona más dulce que tú. Tu personalidad y tu forma de ser te definen. No intentes ser alguien que no eres. Esto va también por todos vosotros, amiguitos. Aprended de nuestros errores y recordad que os queremos tal y como sois. Rapunzel, apaga el despertador. Me va a explotar la cabeza. ¡Oh, despertador! Pero, ¿y no es fiesta? ¿Por qué está sonando ese dichoso despertador? No lo sé, pero parece ser que Rapunzel se quedó sorda porque no hay manera de que lo apague. ¡Ale, ya se ha callado el despertador! Ahora solo falta que os calléis todas y podamos dormir un poco más. ¡Ah! ¡La cola de pez, la cola de pez! ¿Pero de quién es ese despertador? Debe ser de Ariel porque no sabe decir nada más. ¡La cola de pez, la cola de pez! ¡Chicas, no! ¡No es ningún despertador, soy yo gritando! Mi cola de pez está incorporada a mi cuerpo y no debería de estarlo. A no ser que hayas mojado la cama. ¿Qué? ¿Te hiciste pis en la cama, Ariel? ¡No! Hace mucho tiempo que controlo mi necesidad de hacer pis. Aquí pasa otra cosa que no entiendo. Lunáticos y lunáticas, ¿estáis ahí? Mandadme vuestros likes para que mis piernas vuelvan a aparecer. Es cuestión de vida o muerte. Vamos a ver, chicas, un poquito de por favor. Esto no es un sueño, ¿verdad? ¡No! Y tampoco es una broma, ¿verdad? ¡Verdad! ¿Queréis dejar ya de jugar a las preguntitas sin sentido? Os digo que mi cola de pez no quiere desaparecer y ahora no voy a poder utilizar mis piernas. ¿Cómo caminaré? No podré ir a la escuela ni a hacer vida normal. Seré continuamente un pez. Me meterán en una pecera. ¡Au! ¿Quién has ido? Te estabas poniendo demasiado histérica. ¿Tú crees? ¿A que nunca has tenido una cola de pez donde solo te funciona en el agua? Ariel, encontré la solución. Te llevaremos en silla de ruedas, taparemos tu cola de pez con una mantita y diremos que tuviste un esguince de tobillo. Vaya, pero si yo pensé que la listilla de la pandilla era Ana. No me dio tiempo a pensar. Estaba oyendo tu cantidad de frases negativas y me bloqueé. Bueno, Ariel, para empezar no es mala idea, pero ¿no sería mejor decírselo a las mamis? Rotundamente no. Mi madre me dijo que si llegase el momento de que mi cola de pez se quedara para siempre en mi cuerpo, tendría que irme a vivir al fondo del mar con mi abuelo Tritón. Y ya no os volveré a ver nunca más. Ponte en la silla de ruedas con una mantita y aquí no ha pasado nada. Vamos, pandilla, el bus escolar está a punto de llegar. Desayunáis por el camino. Ponte en la silla de ruedas con una mantita y aquí no ha pasado nada. Presidente, yo no soy. Es mi cola de pez que pide agua a gritos y se mueve sola. Jopetas, esto cada vez se complica más. Primita, creo que deberías de atizarle con tus rayos congelantes para que esa cola de pez deje de moverse. Pide por esa boquita, primita, y tus deseos serán los míos. ¡Ah! ¡El sanó! ¿Qué hiciste? Ahora mi cola de pez pesará aún más. Pues yo no podré llevarte hasta el aula. Si ya pesabas antes, ahora mucho más. Si puedes saber qué pasa ahí atrás, estáis armando más follón que de costumbre. Así que os voy a tener que dejar antes de llegar a la puerta. Verá, señor conductor, no se enfade usted siempre tan amable. Ariel se ha hecho pis encima y ha mojado un poco el asiento. Pero de aquí a la tarde ya se habrá secado. Eche un poco de perfume y listo. ¡Ah! Esto de trabajar con niños siempre tiene sus pros y sus contras. Limpiad todo lo que podáis y ya terminaré yo de secar. Ariel, ya eres mayorcita para hacerte pis, caramba. ¿Qué? Blanquita, ¿lo has dicho al conductor que me dice pis? ¿Has mentido? Claro, ¿cómo vamos a justificar el agua que deja la congelación de Elsa? El señor conductor podría sospechar, ¿no? Mentí por algo muy justificado. No le podías haber dicho que se nos cayó la botella de agua. ¡Jopetas, qué vergüenza! ¡Pensará que soy una bebé! ¡Ja, ja, ja! Nuestra blanquita es más lista que ninguna. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, pandilla. Ahora tenemos que entrar en la escuela. ¿Cómo lo hacemos? La seño se va a percatar. Cambiaremos los puestos en la mesa. Tú te pondrás donde puedas meter bien tu cola de pez. La ataremos a la pata de la mesa y así no se moverá. Vaya, Ariel, ¿tuviste un traspiés? ¿O es algo que se ha puesto de moda? ¿Lo dices por la silla de ruedas? No, claro. Lo decimos por la mantita que llevas encima, ¿no te digo? Pues mira así, guapita de cara. Esto de la silla de ruedas es la última moda. Pero creo que ya están agotadas. Con lo cual, te quedaste sin ella. No les hagas ni caso. ¿Quién va a poner una silla de ruedas de moda? ¿Puede que Chanel? ¿En serio? ¿Chanel? Vamos, tenemos que mirar por internet. Chicas, después de clase tenemos que buscar una solución a este pequeño problema que tengo. Puede que ya no vuelva a tener mis piernas y me tenga que ir al mar. Y ya no nos volvamos a ver nunca más. Porque creo que vivir entre humanos con una cola de pez va a ser complicado. De momento nos vamos a clase, que tenemos un examen. Después iremos a la playa y allí veremos qué hacemos. ¿Y si tiene algo que ver, Úrsula? Yo creo que es algo más sencillo. Ariel se está haciendo mayor y su cuerpo le está cambiando. Y no sabe con qué quedarse, si con piernas o con cola de pez. ¿Algo leí sobre esto? Pues si eso es así, solo nos queda esperar a que la naturaleza hable. Yo quiero tener mis piernitas. Y bueno, mi cola de pez también. ¿Por qué no me puedo quedar con las dos? Creo que la mejor solución será hablar con la tita, Ariel. No nos queda otra. ¡Vamos! ¡Llegamos tarde! ¡Ey! ¿Alguien puede empujar mi silla? Ya lo haré, Ariel. Te llevaré hasta el fondo de la clase. ¡Socorro! ¡Que alguien pare esto! ¡Au! ¡Qué golpe! Ariel, ya te vale. Podrías ser un poco más delicada. ¿O es que no sabes tampoco controlar la silla? Os vinisteis todas a clase y me dejasteis sola. Y Noemí me empujó con tanta fuerza que entré hasta el fondo. Justo lo que dijo ella. Vamos a recoger todo esto antes de que llegue la seño. ¡Buenos días, niñas! Espero que vengáis con fuerza porque hoy vamos a tener una clase muy intensa. Empezando por un examen oral. Saldréis una a una a la pizarra y me explicaréis la lección tal como la entendisteis. ¿Yo puedo quedarme en mi silla? No empecemos. Tenéis que salir todas a la pizarra. Todas tenéis piernas para andar. Y además, Ariel, tú serás la primera. Esto me pasa por hablar. Ya que usted me lo pensaría, señorita Rosabel, eso de que Ariel salga a la pizarra creo que no es buena idea. ¿Pero me queréis explicar qué os pasa hoy? Oh, claro. No queréis hacer el examen, ¿verdad? Pues, señoritas, es lo que hay. Sal a la pizarra, Ariel. ¡La leche! Creo que te has cargado a la seño. No digas tonterías, solo ha sido un coletazo. Os lo dije, tendré que irme al mar. Esto de vivir con una cola de pez entre los humanos es complicado. Antes hay que resolver esto. ¡Señorita Rosabel! ¡Señorita Rosabel! ¡Está bien! ¡Madre mía! ¡Pero qué me cayó en toda la cara! ¡Menudo manotazo! Fui yo, señorita Rosabel. ¡Oh! ¿Pero qué haces en clase convertida en sirena? Pues es que no lo sabemos. Ariel se levantó así y no hay manera de que le salgan las piernas. Y llevamos luchando todo el día para que sea una persona normal. Y no hay manera. ¿Y esto lo sabe tu madre? Más bien no. Es que me dijo que si algún día pasaba esto, tendría que irme al mar para siempre. Y claro, no queremos que pase eso. Estamos intentando investigar cómo poder solucionarlo. Y yo tengo una teoría. Vale, vale, chicas. Pero esto será mejor que os lo diga la mamá de Ariel. ¿Pero cuándo piensas abrir la piscina del reino? Tendremos que tener un poco de paciencia. Nos dijeron que hoy se abriría. Claro, primita. Si no la hubieses congelado ya estaría abierta. Vale, chicas. Ahora las lamentaciones no sirven para nada. Pues yo solo de pensarlo, mi cola de pez aparece y desaparece como arte de magia. Lo tuyo con tu cola de pez es ya un fastidio. Lo sabes, ¿verdad? Si entras tú con tu cola de pez, nos tenemos que salir todas. No exageres, Rapunzel. Desde que te estás haciendo mayor, cada vez refumpuñas más. Chicas, vuestra piscina está lista. Todas al agua. Sapo, que llegue la última. Yo nunca seré el sapo. Yo ya soy sirena. Bueno, era sirena. ¿Qué le pasa a mi cola de pez? ¿Por qué no sale? Qué fastidio. Está bien, como no salgas, te las verás conmigo. ¿Estás hablando con tu cola de pez? Sí, pasa algo. Es parte de mí. Yo tengo brazos que son parte de mí y no hablo con ellos. Pero sí que hablar con los animales, ¿verdad? Eso sí, es mi don. Un momento. Ahora lo entiendo. Tú hablas con tu cola de pez porque en el fondo te conviertes en parte animal. ¿No es así? Blanquita, déjalo ya y déjame sitio en la piscina. En cuanto entre, me saldrá la cola de pez, ¿vale? Todo el mundo fuera. Llega la niña mitad pez, mitad persona. ¿Puedes esperarte un poco? Lo siento, yo avisé. Jopetas Ariel, todos los veranos lo mismo. Menuda cachalotada que me has dado en todo el ojo. Oye Ariel, ¿tu cola de pez de qué animal es? ¿De cachalote? ¿De pez espada? ¿De tiburón? Blanquita, estás muy pesadita con mi cola de pez. Yo creo que es cola de atún. ¿Pero a ti qué es lo que te ha dado con mi cola de pez? A mí nada, simple curiosidad. Vale pandilla, juguemos a la aquí te pillo y aquí te mato. ¿Quién la liga? Tú, Elsa, ten cuidado con tus manitas. No vayas a congelarnos a todas que lo estoy viendo venir. No, ¿pero qué pasa? Deja de bromear, Ariel. Te vas a tragar la piscina entera. Yo creo que está pasando algo. Su cola de pez ha desaparecido. ¿Pero qué diantres ha pasado? Casi me ahogo. Yo pensé que estabas de broma. Algo pasa con mi cola de pez. Aparece y desaparece continuamente. Y si no tengo la cola de pez, me ahogo. No sé nadar sin ella. Estará caducada seguro. No digáis más tonterías. Quizás los lunáticos sepan algo. Mandadme vuestros likes para que no desaparezca mi cola de pez. Si no dejaré de ser la sirenita. Suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. Mejor sería que te salieras de la piscina. Por precaución. Por fin encontré la pócima mágica para hacer que las sirenas dejen de tener cola de pez. Soy una auténtica pesadilla para ellas. Pero creo que aún me falta algo. Tendré que buscar a ese cangrejo impertinente y echarlo a la olla para darle más gusto a la pócima. Y resolver el problema. Este verano desaparecerán del mar todas las sirenas. ¡Hay que sacar a Ariel del agua! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Todas a una! ¡Estás bien! ¡Ariel, contesta! ¿Me oyes? Creo que tragué mucha agua. ¡Vamos, Ariel! ¡Respira, respira! ¡No podemos perderte! ¡Ariel! ¡Me vomitaste en toda la cara! ¡Qué asquito! Creo que me voy a meter en la piscina. Ariel habla. Dino si estás mejor. ¡Claro que tiene que estar mejor! ¡Me echó todo el desayuno encima! ¡No, no estoy mejor! ¡Mi cola de pez falla! Y sé quién puede estar detrás de todo esto. Todos los veranos lo mismo. ¿Estás hablando de Úrsula? ¿Pero es que esa mujer no se va de vacaciones nunca? Está claro que no. Estará en su cueva montando algún sarao para fastidiar a las sirenas. Blanquita guapa, ¿podrías presentarle a la bruja de tu cuento y que le regale una manzana de esas que te quedas dormida para la eternidad? No sería mala idea. Pandilla, tenéis que ayudarme. Si Úrsula consigue hacer que nos desaparezcan nuestras colas de pez, no habrá más sirenas en el mundo. ¡Se ahogarán todas! Chicas, estamos en un asunto muy serio. Tenemos que salvar a las sirenas y, por supuesto, a nuestra amiga Ariel. Y a mi madre. No olvidaros que ella también es sirena. Sí, claro. Había contado con la tita Ariel. Pues preparar una mochila que me parece que nos vamos de excursión a la cueva de Úrsula. De acuerdo. Meteré unas cuantas manzanas. Blanquita guapa, mete unos bocadillos. Las manzanas me salen por las orejas y además me estreñen. Vale, de acuerdo. Bocatas para todas. ¿Meto uno para Úrsula? Blanquita. Blanquita. Vale, era broma. Qué poquito sentido del humor tenía y, caramba. Esto ya está terminado. No encontré al impertinente del cangrejo con el acento cubano, pero este me valdrá también. Último ingrediente y el fin de las sirenas. ¿Quién anda ahí? ¿Ya estamos con las sorpresitas? Seguro que es Tritón molestándome en mis quehaceres. Si se hubiese casado conmigo, ahora no estaría haciendo estas maldades. Viviría como una reina y no en esta fea y oscura cueva. ¿Queréis dejar de hacer ruido? Úrsula nos va a descubrir. Primita, ten preparados esos rayos congelantes por si necesitamos congelar a Úrsula. Seguro que los tendré que utilizar. Úrsula es muy intensa y peleona. ¿Estabais hablando de mí, rena cuajas? ¿Cuajas? ¡Esa! ¡Los no te tomó congelantes! ¡Deja de hacer tontunas, niñata! Esos rayos aquí no son efectivos. Y mira tú por dónde ahora tengo cinco mocosas en mi cueva sin haberlo pedido. ¿Qué se supone que estáis haciendo aquí? Os ataré antes de que huyáis y me fastidiéis el plan. La pregunta es, ¿qué se supone que estás haciendo tú con mi cola de pez? ¿A ti también te afecta? Estupendo. Esto marcha según lo previsto. Pero qué lista y qué mona soy. Pronto todas las sirenas quedarán atrapadas en la superficie. Eso lo impedirán los lunáticos con sus likes. Mandarán tantos que acabarán contigo. ¿Cómo dices? Está claro que no tienes ni idea de lo fuertes que son mis poderes, ¿verdad? Y esos enanos que están detrás de la pantalla tampoco lo saben. Que se anden con cuidado, puede que aparezca y les fastidie sus vacaciones. Úrsula, a los niños y niñas de nuestro canal les dejas en paz. Ya está bien de tanto charloteo. Ahora que estáis aquí veréis como mi plan acaba como tiene que acabar. Sin sirenas en el mundo. Úrsula. Úrsula, en mi mochila hay unos cuantos bocadillos y una tarta de manzana riquísima. ¿Por qué no haces una pausa y la pruebas? Si no, se echará a perder. La verdad es que tengo un poco de hambre. Esa tarta me vendrá muy bien. ¿Quién hizo esta tarta? La hice yo con los ingredientes de la bruja de mi cuento. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? ¡Bien por Blanquita! Pero Blanca, ¿cómo es esto? Bueno, se me ocurrió traer la tarta con un poquito de pócima durmiente. Por si lo necesitábamos. Eres buena estratega, amiga Blanquita. Chicas, ¿y ahora qué hacemos con Úrsula? Se me ha ocurrido una idea. Vamos, todas a una. Esto es vida, chicas. La mejor idea de hacer una piscina en el jardín del reino. Ahora, Ariel, jamás me meteré con tu cola de pez. Toma, tómate, tomatero. Este cachaletazo sí que ha dolido. Lo siento. Creo que la cola de pez me creció. Contrólala, si no, solo podrás estar tú sola en la piscina. De eso nada. ¡Bomba va! ¡A por Ariel! Ariel, te habrás acordado de traer el flotador gigante de patito, ¿no? Claro, lo llevo en la mochila. Ni que fuese tan despistada. Pero... ¡Pandilla! ¿Qué hacen por aquí? ¡Mirabel! Vamos a pasar el día en la playa, que ya llega el frío y no podremos ir hasta el próximo verano. ¿Te vienes con nosotras? Mejor no, bandilla. ¿Por qué? Si conseguimos 10.000 suscriptores nuevos, ¿te vendrías a la playa con nosotras? Sí, nuevos lunáticos y lunáticas en el canal. Ay, verán, chicas. Es que cuando era pequeña, estando en una playa con mi familia, me alcanzó una ola gigante que me arrastró con ella y casi me ahogo. Pandilla, tenemos que ayudar a Mirabel a vencer su miedo al agua. Se me ha ocurrido una idea brillante, Mirabel. Empezarás en la piscina del palacio y cuando consigas nadar y no tener miedo, estarás preparada. Ay, muchísimas gracias, Rapunzel. Espero que funcione. ¿Qué ocurre, Mirabel? ¿Es que está el agua muy fría? No puedo hacerlo. Lo siento. Caramba, carambola. Pues sí que tenemos un problema. Señorita Mirabel, acuda a su cita de masaje y spa. ¿A mi cita de qué? era una broma pero y la bañera es que creo que nos hemos precipitado con la piscina así que vamos a probar con algo más pequeño donde hay menos agua y no puedes ahogarte claro que esto funcionará no me cubre ni los tobillos tranquila la llenaré hasta arriba para que al menos te llegue hasta las rodillas vamos a entrar y ahora que me enjabó no también porque tardarán tanto estará funcionando chicas cómo vais contando es que está pasando se me está ocurriendo algo que yo han fallido a pandilla y si le a ver chicas es que hay que empezar por el principio por las clases de natación el estilo más fácil de aprender es el crol así que mirabel atenta mueve el brazo en el aire con la palma hacia abajo así y el otro como si fuese a meterse bajo el agua y las piernas se moverían arriba y abajo a la vez lo estoy haciendo bien si vamos 1 2 1 2 1 2 1 2 perfecto ya lo tienes yo tengo una idea que es ariel ahora me toca a mí puede funcionar yo te daré unas clases de respiración siéntate conmigo allá voy para nadar se inspira por la boca y se expira por la nariz el ritmo de respiración será inspirar rápido y expirar lentamente hazlo conmigo pero que estoy haciendo si yo sé nadar y respirar el problema es mi miedo al agua seguro que con todo lo que hemos hecho y el esfuerzo que hemos puesto lo conseguirás ahora toca ponerlo en práctica y bien mirabel vamos entra vale no pasa nada mirabel tú no tengo miedo no tengo miedo pandilla junio no puedo hacerlo pues ya hemos probado todo lo que podía funcionar repámpanos y nos hemos quedado sin ideas no yo llevo un tiempo queriendo decir algo y no no me dejáis terminar la frase perdónanos ariel cuéntanos tu idea mejor venid conmigo pero 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 ariel que hacemos aquí donde estamos dejadmelo a mí sé lo que hago que se os ha perdido por aquí pequeño pescadito esta vez venimos en son de paz nuestra amiga mirabel tiene miedo al agua y queremos que tú la ayudes ayudar yo has venido al lugar equivoco esperad me parece bien haremos un trueque un trueque yo ayudaré a tu amiga pero tú me harás un cambio de look quieres hacerte un cambio de pelo se aproxima la fecha de una boda y en los peluquerías no quieren atenderme danos un momento ninguna de nosotras sabe peinar ni maquillar que hacemos pues tenemos que solucionarlo de alguna forma pero ya no podemos perder esta oportunidad no podemos perder esta oportunidad confío en que úrsula es la única que nos puede ayudar algún problema pandilla no tengo todo el día no no empecemos por el maquillaje esto no creo que vaya a funcionar decías algo no no que va solo que estás quedando fabulosa dejadme un espejo que me vea espera le ayudaré a dar los últimos retoques a ver vamos a ponerle un poquito de colorete para aquí un poco de rímel por acá sí ya está mucho mejor guau así sí ¿dónde va a parar? y también un toque extra unas extensiones un poquito de laca y ya está lista para el baile mira la guapa que has quedado guau cierto estoy espectacular me sienta como tentáculo en brazo que mariposa tan bonita hacía mucho tiempo que no paseaba por aquí debería venir más a menudo caramba carambola y esa casita pero si parece de chocolate la leche pero si se puede comer mi pobre hijito no volveré a verle más seguro que le han secuestrado y le están torturando llamaré a la policía para que le busquen aunque puede que quizás se haya quedado en casa de un amigo estudiando o haciendo deberes ¿lo dices en serio? ¿tú crees que va a estar estudiando en las vacaciones de verano? ay mi niño pequeño espero que no se lo haya comido ningún animal que flim no ha vuelto que raro este renacuajo no es que sea muy puntual pero cuando se trata de comer nunca falla siempre es el primero en llegar jopetas que puedo hacer yo claro esta es una misión que solo la pandilla junior puede resolver pandilla emergencia nos vemos en mi torre en 5 minutos no tardéis ojalá todos nuestros lunáticos y lunáticas nos den like y se suscriban al canal para poder conseguir encontrar a flim sano y salvo que rico está todo señora es usted muy buena cocinera y muy amable gracias por acogerme en su casa sin conocerme y dejarme degustar estos manjares toma niño come más a veces hambriento claro es que ya son las dos es la hora de comer ostras la hora de comer mis padres deben de estar muy preocupados será mejor que regrese a casa no te preocupes niño yo llamaré a tus papis y les diré que estás en buenas manos que te estoy alimentando muy bien y que después te prepararé un bañito muy calentito genial si es así seguramente me dejan quedarme toda la tarde toda la tarde te quedarás hasta que estés listo ¿eh? ¿listo para qué? ¿qué ocurre rapunzer? porque está a reunión con tanta urgencia vale, os cuento pero no os alarméis flim ha desaparecido mis padres están desesperados haciendo todo lo posible por encontrarle pero ¿qué? ¿qué? tenemos que ir a buscarle ya Tranquilízate, Elsa. No creo que le haya pasado nada malo, pero sí que es raro que no haya venido a comer. Voy a rastrear la localización de su móvil y así podremos ir a por él donde esté. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¿Tú sabes hacer eso, Ana? No, pero no debería ser muy difícil. Lo he visto hacer en las películas. Pandilla, yo no me puedo quedar aquí sentada esperando. Voy a dar una vuelta por la ciudad a ver si la encuentro. Yo iré por la zona del parque. Puede que esté jugando con otros niños. ¡Esperad! ¡Voy con vosotras! ¡Jopetas! Esto es más complicado de lo que pensaba. Voy a tardar un buen rato. Iré mientras a ver si mis padres tienen nuevas noticias de Flynn. ¡Mi pobre hermanito! ¡Mira, Ariel! ¡Por aquí hay muchos niños! ¡Vaya! Pero ninguno de ellos es Flynn. ¡Jopetas, Blanquita! ¡Qué pena me da! Tenemos que hacer todo lo posible por encontrarle. Espero que los lunáticos y lunáticas hayan dado muchos likes para ayudar en la búsqueda del pequeño Flynn. Disculpe, señora. No habrá visto por casualidad a Flynn esta mañana. Pues ahora que lo dices, sí que lo he visto. Primero por la ciudad cuando fui a comprar el pan. Y luego por el bosque cuando salí a pasear a mi perro. Me pareció que era él. Iba corriendo tras una mariposa. Se lo tengo que decir a la pandilla. Gracias, señora. ¿Alguna novedad? No, hija. No tenemos noticias nuevas. Estamos llamando a todos los medios y a la prensa para que pongan carteles y ofrecer una gran recompensa si alguien le encuentra. Eso no servirá de nada. Tenemos que actuar nosotras. ¡Pero ya! ¡Madre mía! ¡Qué empacho! Nunca había comido tanto. Pero es que está todo tan buenísimo. En esta casa no se desperdicia nada. ¡Ah! ¡Hasta los platos se comen! Aquí tienes el postre, pequeño glotón. ¡Uy! No, no, no. Ya he comido demasiado y es hora de que regrese a casa. ¿La casa? ¿Qué casa? Ahora esta es tu casa. No vas a salir de aquí jamás. ¡Nomás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡De aquí no saldrás! ¡Si encerrado te quedarás! ¿Tú eres...? Sí, sí. Dilo si te atreves. ¿Tú eres una bruja? ¿Una bruja de verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Así es. Y ahora... Esperarás ahí hasta que tengas todo preparado. ¡Espera! ¿Dónde vas? ¿Ha dicho preparado? ¿Preparado para qué? Ana, dinos que tienes mejores noticias que nosotras. Pues no he conseguido gran cosa. Aquí me sale que está en el reino, pero no aparece información más detallada. ¿Y vosotras? Tampoco he sacado mucho. Una señora me ha dicho que le vio esta mañana correr tras una mariposa. ¿Y si se ha caído y está herido y por eso no ha podido regresar? ¡Flint en el bosque y corriendo tras una mariposa! Se habrán equivocado de Flint. Pues yo creo que deberíamos de ir al bosque y mirar. ¡No perdemos nada! ¡Sí! ¡De aventura por el bosque de nuevo! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito salir de aquí! ¿Esto? ¡Esto es chocolate! ¡Vaya bruja! ¿Una jaula de chocolate? ¿En serio? ¡Jopetas, estoy demasiado lleno! ¡Vamos, Flint! ¡Un esfuerzo más y podrás salir de aquí! ¡Flin! ¡Flin! Tranquilízate, Rapunzel. Llevas todo el camino gritando y te estás quedando sin voz. ¡Eso no es bueno para ti! ¡Me arrepiento de haberme peleado tanto con él! ¡Flin es un buen chico y no merece que le pase nada malo! ¡Y aunque no se lo diga nunca, le quiero muchísimo! ¡Es mi hermanito pequeño! ¡Necesito encontrarle ya! ¡No pierdas la esperanza, Rapunzel! ¡Seguro quedaremos pronto con él! ¡Verás! ¡Disculpe, señora! ¡No habrá visto usted por aquí a Flint! ¡Oh, vaya! ¡Otra niña más por aquí! ¡Sí, sí! ¡Flin está en mi casa! ¡Justo por aquí detrás! ¿Quién será ese Flint del que habla? ¿De verdad? ¡Londilla, la tenemos! ¡Le he encontrado! ¡Oh, genial! ¡Un grupito de carne y tierna! Señora, ¿es cierto que tiene a mi hermano? Sí, le encontré desmayado en el suelo y le invité a mi casa para que pudiese comer algo. ¡Pobre Flint! ¿Qué le habrá pasado para desmayarse? ¡Mmm! ¿Eso qué huele? ¿Son pasteles? Sí, niñita. Está recién sacado del horno. Vení, podréis comer todo lo que queráis. Sí, después de este día tan estresante me ha entrado mucha hambre. Y así podemos recoger a Flint y llevarlo de vuelta a casa. ¡Sí, lo logré! ¡Qué casa tan bonita y peculiar tiene, señora! ¿Eh? Esa parece blanquita. ¡Pondilla! ¿Qué hacéis aquí? ¡Flint! ¡Estás bien! ¡Bien rellenito, primo! ¿Pero cómo has conseguido escapar, pequeña sabandija? Debeis tener cuidado, es una bruja malvada. Me vio por el bosque y me invitó a entrar. Me sacó todo tipo de comida para que engordase y me encerró para después comerme. ¿Cómo? ¿Tenías pensado comerte a mi hermanito? ¿De verdad vais a creer a este mocoso? ¡Tú no sabes con quién estás hablando! Tienes delante de ti a la pandilla junior. ¿Y vosotras no tenéis ni idea de quién soy yo? ¡Ahora veréis! ¡Acabaré con vosotras! ¡Pero yo soy más rápida que tú! ¡Guau! ¡Eso ha estado genial, Elsa! Con nosotras nunca podrá nadie, pandilla. ¿Volvemos a casa ya? ¡Es la hora de cenar! ¡No! ¡No quiero volver a hablar de comida por hoy! Creo que estaré una larga temporada comiendo solo verduritas. Sí, porque cuando te vean los papis van a flipar. ¡Rena cuajo! Pandilla, parad de jugar un momento. ¿Eh? ¿Qué sucede, Ana? Acabo de acordarme que la semana que viene es el cumple de Cristo y aún no sé qué regalarle. ¿Y si le compras algo de ropa? Seguro que eso se lo regalará a mi madre. ¿Y un pijama? Ahora hacen unos muy chulos con los personajes de Pin y Pon Action y seguro que le gustan mucho. ¿Eso no es muy típico de abuelas? Venga, chicas, necesito lluvia de ideas. ¿Una araña? Pero de plástico. A él le encantan las arañas. Mejor que no, que luego nos hace bromas pesadas con ella. ¿Un millón de suscriptores? Sería algo original. Sí, seguro que querría tener muchísimos suscriptores, pero es algo difícil de conseguir. Y no se me ocurre nada para hacerlo. Un tirachina sí que estaría guapo. Yo recuerdo haber jugado alguna vez con él. Uy, no. Que la última vez la lió en el cole. Y mis padres se lo han prohibido totalmente. Si le regalo algo así, me echarán de casa seguro. ¿Unos clases de submarinismo? Ahí, bajo el mar. Pero Ariel, eso es lo que te gustaría hacer a ti. Además, se me va de presupuesto. ¿Un coche eléctrico? A todos los niños les gusta. Pero si es que tiene ya cuatro o cinco. Y no ha jugado casi con ellos. Cristóbal es un poco travieso. Yo le pondría una tarta llena de petardos y que le explotase la nata en la cara. Jopetas. Ojalá nuestros lunáticos y lunáticas nos den like para ayudarme a conseguir un buen regalo para el cumple de Cristóbal. A ver, si quieres que sea algo especial, yo creo que debería ser algo que no tenga o que no haya hecho nunca. Ana, ¿y no has pensado en que se venga de escalada con nosotras? Blanquita, yo quiero mucho a mi hermanito, pero no tanto como para que pase un fin de semana con la pandilla. Pues yo creo que sería un buen regalo. Y aunque sea un poco pesado y nos gaste bromas, siempre acabamos pasándonoslo bien con él. ¿Ha ido alguna vez de escalada? Yo diría que no. Pues no se hable más. Se viene con nosotras. ¡Cristo! ¡Cristo! ¿Qué quieres ahora, pelusa? ¿No ves que estoy jugando? ¿Ah, sí? Pues peor para ti. Te quedas sin tu regalo de cumpleaños. ¡Espera, espera! ¿Un regalo para mí? ¿Estás enferma? ¡Oye! Que si no lo quieres, no te lo doy. Venga, que sí. Trae a ver. ¿Un sobre? ¿Pero esto qué es? ¿Dinero? Es para que te vayas lejos y no vuelvas más por aquí. No te piques, pelusa. Estoy de broma. ¿Escalada? ¡Caramba, carambola! ¡No he ido nunca! ¡Qué alegría! ¡Muchísimas gracias, pelusa! Pues agradeceselo a la pandilla también porque te vienes el fin de semana con nosotras. ¿No está tardando demasiado el bus? Llevamos ya un buen rato esperando aquí. Sí, Ariel. Es que hemos decidido quedar media hora antes por si llegabas tarde, como siempre, y perdíamos el bus. ¡Oye! ¡Pero si hoy he sido muy puntual! ¡Pandilla! Estoy leyendo en las noticias que han suspendido hoy los autobuses por obras en la ciudad. ¡Qué petas! Con las ganas que tenía de ir a la montaña. ¿Qué? ¿Pero eso no es un autobús? ¡No! ¡Esa es! ¡Es Mirabel! ¡Hola, pandilla! ¿Qué hacéis por aquí? Estábamos esperando al autobús para irnos de escalada a la montaña. ¡Uy! A ti no te conozco. Este es Christophe, mi hermano, pero te recomiendo que no hables mucho con él o al final caerás también en algunas de sus pesadas bromas. Con quien no deberías hablar es con ella o pasarás los días aburrida detrás de los libros. ¡Ja, ja, ja! Y así todo el día. No paran de picarse el uno al otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy gracioso! Si queréis os puedo llevar yo. No tengo nada que hacer. ¿Y así no tenéis que esperar más? ¡De verdad, Mirabel! ¡Qué ilusión! ¡Claro! ¡Subir! Aún no me puedo creer que vaya a pasar el fin de semana con las pelusas. ¿Llamas pelusas a la pandilla? Sí, mi primito, que es muy gracioso. Pero al final ya nos hemos acabado acostumbrando. Me recordáis a mí con mis hermanas. ¡Llegamos! ¡Gracias, Mirabel! ¡Que paséis un lindo día! ¡Caramba, carambola! ¡Qué pasada de montaña! ¿Habéis elegido buen sitio, pelusas? ¿Verdad que sí? Yo ya estuve aquí hace un tiempo. Venga, dejaos de cháchara. ¿Qué os parece si dejamos por aquí las cosas y vamos a escalar? ¡Sí, sí! Os habréis acordado de traer todo lo necesario para escalar, ¿no? La seguridad es primordial en estos casos. ¡Repámpanos! Se me ha olvidado el casco en casa. No te preocupes, Ariel. Yo me quedo contigo. Ahora mismo no me apetece escalar. ¿Podríamos ir al río a por agua? Mmm... ¡Sí! ¡Vale! Pues entonces yo por ahora voy a preparar la hoguera. Yo te ayudo con la leña. Tú te vienes conmigo, ¿no, pelusa? ¡Ay, qué remedio! Por fin, Blanquita, ¿harías el favor de llenar tú el cubo? No quiero acabar mojada como la última vez. ¡Claro! ¡Déjamelo a mí! ¡Pero esto pesa un montón! Yo no podré llevarlo hasta la pandilla. Venga, el resto del camino lo llevaré yo. Ya no hay problema de mojarme. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Estás bien, Ariel? ¡Ajá! Mientras te secas y desaparece la cola, iré a llenar de nuevo el cubo de agua. ¡Vaya día! No sé para qué quedamos en hacer algo juntas y luego cada una está por un lado. Al final el único que va a disfrutar el día es Cristo. ¡Anda, mira! Aquí hay un montón de leña. ¡Bah! ¡Qué asco! Mejor que venga Rapunzel. ¡Rapunzel! ¿Y la leña? ¿No has encontrado? Sí, pero ven tú a por ella, por fin. He encontrado un montón. Pero cuando me he agachado a por ella, ha aparecido una araña gigante. Pero Elsa, ¿desde cuándo te dan miedo a ti las arañas? No, no les tengo miedo. Pero me da repelús. ¡Ay! ¡Vamos, anda! Arnés, mosquetón, cuerda y casco listos. Equipo pingüino preparado para subir a la cima. ¿Eh? ¿Pero qué dices, Cristo? ¿De qué hablas? Soy un aventurero como tú, Pelusa. ¿No lo ves? No gastes tantas energías que si quieres llegar a la cima, las vas a necesitar. Tú sigue ahí hablando, solo que ya te voy ganando. De eso nada. Espera y verás. Yo casi te he pillado. Ni lo sueñes. No me alcanzarás. ¡Aaah! ¡La leche! ¡Cristo! ¡Responde! ¡Buenna! ¡Gracias!